Has cambiado mis planes, yo no pensaba llorar este año Como dos rivales, tu única meta fue hacerme daño Mirándome al espejo como el maquillaje se derrite una mirada arrepentida Y mis ojos tristes No te odio si te quise, lo nuestro ha sido tan malo que el mejor momento fue Cuando te fuiste Qué error pensé que al caerme cuando niña sentía dolor Ni idea que esta pesadilla sería peor Felicidades descarado, te graduaste con honor Mi peor caída y sin paracaídas Pensé que al caerme cuando niña sentía dolor Ni idea que esta pesadilla sea peor Felicidades descarado, te graduaste con honor Mi peor caída y sin paracaídas Con lo que no se nace ni en sueños se da Tú naciste mentiroso, no conoces verdad Como no tienes juicio eres culpable y ya Entre nosotros no hay conexión, no llames más Ya cumpliste tu misión, te puedes retirar Será la única canción que voy a dedicar Mirándome al espejo como el maquillaje se derrite una mirada arrepentida Y mis ojos tristes No te odio si te quise, lo nuestro ha sido tan malo Que el mejor momento fue Cuando te fuiste Qué error pensé que al caerme cuando niña sentía dolor Ni idea que esta pesadilla sería peor Felicidades descarado, te graduaste con honor Mi peor caída y sin paracaídas Pensé que al caerme cuando niña sentía dolor Ni idea que esta pesadilla sea peor Felicidades descarado, te graduaste con honor Mi peor caída y sin paracaídas Amén Gracias.